Le está cortando todo lo que es la casita de campaña. Este señor siempre ha hecho lo mismo. Ya, ya lo rompió el señor Donaldo, lo rompió. Eso significa que no era lo que querías. Eso es lo que querías hacer para otras personas. Ahí se ha hecho envidia. Ya vieron a la Renato Líder. A la Renato Líder.